amigos entonces después de estar aquí cortando lo que son las hierbas silvestres aquí pues también conseguimos otra planta aquí que les vamos a mostrar y eso es una una planta para hacer chicle entonces ahí ahí no sé verdad si ustedes ya lo conocen o nunca lo han visto pues hoy van a aprender algo nuevo aquí con nosotros entonces ya estás haciendo chicle vos teo ya entonces aquí está la famosa planta de chicle para nosotros es una planta de chicle de la infancia entonces ahí está cómo se hace el chicle entonces lo cortamos desde la raíz y el otro pedazo pues lo vamos a ir contando porque sale como una leche amarilla amarilla después se pone algo amarillo cuando ya se hace el chicle entonces ahí está un pequeño chicle tal vez se logra si ahí está ahí se puede ver y es como y es chicle sé que se puede masticar pues no tiene sabor y aquí está nuestra plantación de chicle y pues ahorita aquí venimos con nuestras máquinas y ahí estamos aquí reconectando el chicle y pues si es chicle pasa la canasta ahí prima junto ahí la prima lo está haciendo también si yo lo estoy haciendo y aquí le estoy poniendo en una hojita para que se vea más y si es chicle es pegajoso mira si si es chicle solo que no tiene sabor bien si yo siento que tiene sabor yo a veces siento como que tiene sabor a menta si es que eso son son plantas verdad que cuando eran los niños pues lo disfrutaban bastante y ahí si tenemos chicle este chicle gratis pues qué mejor si su leche lo que tiene pues nosotros con mis hermanos antes disfrutaban bastante nos emocionaban mucho cuando miramos así las plantaciones de esta de este chicle y nos tardamos ahí horas para juntar una pequeña bolita de chicle y si tiene un sabor no 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 se explica pero no como no es artificial entonces es un sabor natural lo que tiene bueno entonces ahí esa es la planta mi gente ahí pueden ver ustedes esa es la planta chiclosa voy por Cali también si ya construyó ahí su chicle ahí poco a poco pero ahí voy juntando un poquito ajá sí la verdad que esto pues lo hacíamos nosotros más en la en la infancia pues y ahorita lo que queremos es recordar viejos tiempos ajá entonces ahí pues ya que encontramos también más se nos dio la oportunidad entonces aquí estamos nosotros para recordar viejos tiempos ajá Janery ya conocías más esta planta para hacer chicle no yo no conocía esta planta pero ahorita estoy intentando y sí cuesta ¿verdad? en fin cuantos que tardaban en hacer está interesante o no sí porque sí se siente bien lo pegajoso que es ajá bueno mis amigos entonces si les gusta este tipo de vídeos verdad que les llevamos aquí en el campo pues suscríbanse ahí a nuestro canal y también dejan un comentario si alguna vez ustedes probaron esta planta verdad así de forma de chicle porque la verdad que todo se va olvidando verdad porque al menos así como los niños de ahora no conocen esa planta pero nosotros antes sí y antes no no había así bastante como está ahorita por lo mismo que todos los niños sabían que es para hacer chicle lo comían todo en cambio ahorita como ya nadie sabe verdad que es chicle entonces por es que hay bastante y un poquito ahí ya se ve aquí como lo que hacíamos nosotros también lo que va a salir le vamos comiendo le vamos comiendo ajá aquí se ve un poquito ajá sí sí y se estira hasta honduras a nuestra querida amiga siomara sarmientos y pues también a su esposo manrique amaya muchos muchas bendiciones ahí donde quiera y también al amigo rolando machi hasta canadá muchos saludos ahí amigo y a sirín manuel bendiciones ahí amigo donde quiera que nos ven muy bien entonces cuando se dan cuenta y que saira va a sacar un libro un pergamino es porque se llegó la hora de los saludos usted no va a sacar un libro también no yo no solo quiero mostrar ahí el chicle el chicle que ahí es chicle bomba bueno el cali también va a mostrar dice ya juntaste algo cali ahí más o menos mira ah de verdad pues ya no se mira mucho pero ya con esto ya me ahorré 10 centavos jajajajaja pero cuando éramos niños no teníamos pero ni 5 centavos teníamos que acudir a esta planta y hacer chicle sí y eso siempre es bien interesante puede hacer algo nuevo ajá que fácil si uno tuviera si este de niño tuviera dinero va a ir a comprar va pero nosotros no teníamos y aparte que nos hacía bien divertido hacer esta actividad ajá y es divertido bueno también esta plantita que está aquí pues eso tiene como una cebolla abajo y se come también se puede echar ahí debajo de la ceniza o debajo de la brasa y se cose esa cebolla y está delicioso a ver que nos recuerdan también esa florecita que está ahí ve bueno entonces yo creo que nos vamos a ir mucha vámonos vámonos pues vámonos porque ya va a llover también ya se dieron cuenta que va a llover parece que va a llover parece que va a llover ya está nublado desde la mañana desde la mañana está algo vámonos parece que va a llover todos nosotros vendríamos de allá y vamos para allá y allá los que nos están guiando son los los perros ahí va el terry mira el terry la daisy y el polar no el terry se quedó perdido ah ya está el terry no se va a perder el terry no se va a perder pero creo que más fácil nos perdemos el terry el terry también ya está ya está algo veterano por eso ya conoce todos los lugares por aquí ah sí ah pues si quieren allí si van a dejar muchos comentarios en este vídeo pues yo voy a contar una anécdota o una historia que nos pasó con el terry entonces si quieren saber su historia del terry pues ya saben dejar los comentarios así yo les voy a contar cuantos comentarios crees que hablan del terry para que grabase el video cuantos 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 no se no se no se 15 15 comentarios si con 15 ya ajá ojalá que les parece interesante también lo que les voy a contar del terry ajá que le pasó bueno la acción que nos hizo más que todo ajá ya me estoy riendo y no se todavía que es ajá bueno entonces 15 comentarios ahí diciendo que cuenten la historia del terry entonces yo te lo voy a contar en un vídeo ajá bueno mi gente como pueden ver ahorita aquí está algo lodoso el camino muy desvaloso ajá y y va a seguir lloviendo entonces se va a poner se va a poner mejor lo que queremos es que llueve para ya comer elotes ajá 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 ah por allá también había más hierba allá se mira ah bien que sí había más hierba y más chicle y de todo hay más hay más monte ajá en el monte es cuando sale más caldita ajá yo estuvo a punto de olvidar mi macheta ajá ajá más bien ya lo vi perdía pues lo fue a buscar en la monte ajá ajá entonces no lo has olvidado sino que ya lo ya lo había perdido ya lo habías perdido ahí hay más hierro también ajá sí después de que un día lo conoció en cualquier lado también que hay ajá yo no yo les trataba de explicar a los compañeros y no no daban si lo conocía pero no se recuerda bueno a mí me gustaría y amigos que nos dejaran sus comentarios y si les gustan estos vídeos verdad que son muy sencillos y muy humildes porque son recorridos que seguramente más de alguna vez ustedes lo han hecho entonces comenten si les gusta para que nosotros lo hacemos más seguido este tipo de vídeos también y en estos recorridos aquí del campo que son bien bonitos y pueden ver cómo va para arriba como se llama van a una fila y con que si fuera una caravana la caravana del zorro y viene otra caravana aquí también una cabana cabarán de dos pelones nosotros cuando hacemos esta clase de vídeos mostrándoles naturaleza de ustedes pues es bastante bonito porque nosotros nos distraemos a veces el estrés del trabajo de nuestro trabajo entonces salir a la naturaleza pues es desestresante también para las personas que nos miran verdad después de un día cansado entonces al ver la naturaleza verdad o escuchar el ruido de los pajaritos pues se torna bastante bastante bonito uno se le olvida todo el estrés del trabajo y es por eso es que nosotros lo hacemos para que ustedes se sientan bien bueno entonces al parecer ya se cansaron ahí los compañeros y compañeras ese no es primo no voy a llevar ese no bueno mi gente entonces gracias por ver nuestro vídeo y si no han visto todavía como cocinamos ese ayer o que lleva a Zaire pues aquí vamos a dejar al final el vídeo porque ustedes lo miran así que nos vemos hasta la próxima